El vino es uno de los principales productos de exportación de Chile, así como componente importante de la imagen del país, por lo que el cuidado de las vides y las uvas son un punto fundamental a considerar en todas las viñas de la nación sudamericana. En los últimos años se han tomado medidas para enfrentar el cambio climático y evitar que la producción se vea afectada por las altas temperaturas y la escasez de agua. La Viña Santa Carolina, una de las más emblemáticas de Chile fundada en 1875, realizó estudios y comparaciones de clima en las últimas décadas, para adoptar modificaciones que le permitieran enfrentar las consecuencias del calentamiento global. Comenzar a hacer una nueva viticultura, en el fondo adaptarse a una viticultura más extrema, por decirlo así, que extremo no necesariamente quiere decir frío, sino que también más cálido. Y en ese sentido, en el fondo todo parte desde los manejos viticulturales que uno pueda hacer en los viñedos. Dentro de esos manejos viticulturales hay manejos de deshoje, en el fondo, en que uno quita hojas, en el fondo, en ciertas épocas que son críticas en el desarrollo de la fruta. De acuerdo con cifras de Wains of Chile, los retornos por exportaciones de vino llegaron el año pasado a los 2.000 millones de dólares, producto de la venta de 941 millones de litros. Hoy día desde Wains of Chile estamos apostando a cinco mercados prioritarios. En primer lugar, China, Estados Unidos y Brasil, que los consideramos los mercados donde estamos poniendo el énfasis de nuestro presupuesto. Y dos mercados más que llamamos de mantención, que son Inglaterra y Canadá. Chile es el cuarto exportador mundial de vino embotellado, después de Italia, Francia y España, y el primero de los países del primer mundo donde también están Australia, Argentina, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.